Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker, aquí estamos en un nuevo vídeo donde repasaremos la actualización de las maestrías. Con este nuevo sistema se modifica el reparto de puntos entre las diferentes ramas y se dividen en rangos. Quizás sea complicado de entender, así que trataré de resumirlo y explicarlo lo mejor posible. Además, para no hacer un vídeo excesivamente largo y cansado de ver para vosotros, gracias a Narehop, en la descripción encontraréis 3 imágenes, una por cada rama, donde tendréis la traducción de cada una de las maestrías y la explicación una por una. Por cierto, también os dejo un enlace a su canal para que echéis un vistazo a las curiosidades del LOL que estoy seguro que os gustarán. Y ahora vamos a entrar en materia. El número de maestrías ha sido reducido considerablemente como podéis ver. Ahora elegiremos una de las 3 ramas, en este ejemplo seleccionaremos la rama de ataque. A continuación tenemos que distribuir 5 puntos entre las 2 opciones o 5 puntos a una en concreto. Como veis, no cabe la posibilidad de otorgar 5 a las 2. Esto ocurre en los niveles 1, 3 y 5. Ahora es el turno de elegir el primer rango, una de las novedades de estas nuevas maestrías. Los rangos están ubicados en los niveles 2, 4 y 6. Solo puede ser elegida una de las 2 opciones y tan solo podemos otorgar un punto. A continuación tenemos que repetir el proceso del nivel 1 o 5 puntos en una o dividimos estos puntos entre las 2. Seguimos con el rango 2, donde también seleccionaremos una maestría en concreto. En el nivel 5 repetimos el proceso de los niveles 1 y 3, seleccionando una opción o dividiendo los puntos entre las 2. Y para finalizar esta rama tenemos que elegir el rango 3, donde tendremos disponibles 3 opciones. Esta es la maestría más importante puesto que nos otorga una mejora mucho más importante que las anteriores. De los 30 puntos disponibles para gastar, una vez completada una rama entera nos sobran un total de 12 puntos, que podemos distribuir en las 2 ramas restantes para alcanzar el rango 1 en ambas, como estáis viendo, o alcanzar el rango 2 en una de ellas. Y este sería el nuevo funcionamiento de las maestrías. Desde mi punto de vista, mucho más rápido y directo. Claro está que hay que probar más a fondo su impacto dentro de las partidas. Recordad que en la descripción tenéis las imágenes proporcionadas por Narehob, donde podéis leer cada una de las maestrías. Tened en cuenta que aún no contamos con traducción oficial y que todo lo que hemos visto en este vídeo puede ser modificado o eliminado con los siguientes parches del PVE. Estad atentos al canal, puesto que durante estas semanas iremos viendo todas las novedades de la pretemporada. Ya sabéis que siempre me gusta esperar a las últimas actualizaciones del ciclo para asegurarme de que los cambios que veamos en los vídeos sean lo más parecido a como vamos a verlos en el servidor principal. En el próximo vídeo haremos un repaso completo a los 6 AD carries que han sido modificados. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!